¿Qué es el Ministerio de la Ciudad de Zaragoza? ¿Qué es el Ministerio? Para que diga si puede hacer una excepción con la Ciudad de Zaragoza. En los dos casos en los que estamos hablando son casos en los que se han hecho ya actuaciones de desgratización. En uno de los barrios se han hecho 19 actuaciones y en el otro 13 actuaciones de desgratización. En este caso los servicios municipales de limpieza ya han actuado y el Instituto Municipal de la Salud Pública ya está haciendo esos proyectos de desgratización.